Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en morón, pueden lavarte la cabeza por nada. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos, mientras los sueños se desangran por nada. Pero el amor es más fuerte, pero el amor es más fuerte, pero el amor es más fuerte. Más fuerte. ¿Cuánto podrán disimular la guerra en tiempos de paz? Si aquí los muertos siguen vivos. Pueden jurar que no es verdad, el viejo sueño de volar, pueden guardarte en una caula por nada. Pero el amor es más fuerte. 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 Pellito escribe sin parar, que el mundo está por estallar, y los demás en la oficina por nada. Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en morón, pueden lavarte la cabeza por nada. Pero el amor es más fuerte. 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Todo concluye al fin Me llanto en la risa Allí termina Creía que el amor No tenía medida O dejas de querer Tal vez otra mujer Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría Pero sin embargo terminó Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día creciendo en mañana, fracaso hoy No puedo yo entender si es así la verdad, de qué vale ganar, si después perderé, inútil es pelear No puedo detenerlo, lo que hoy empecé, no será eterno, creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer, tal vez otra mujer, y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó Uy, todo me demuestra Uy, todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día creciendo en mañana, fracaso hoy Cuánta verdad Cuánta verdad Cuánta verdad Cuánta verdad Hay en vivir Solamente en ojo El momento en que estás Cuánta verdad Cuánta verdad Cuánta verdad Cuánta verdad Termino cada día Termino cada día, empiezo cada día creciendo en mañana, fracaso hoy Uy, esto me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día Yo vivía en el bosque muy contento Caminaba, caminaba sin cesar Las mañanas y las tardes eran mías A la noche me tiraba a descansar Pero un día vino el hombre con sus jaulas Me encerró y me llevó a la ciudad En el circo me enseñaron las piruetas Y yo así perdí mi amada libertad Conformate, me decía un tigre viejo Nunca el techo y la comida han de faltar Solo exigen que hagamos las piruetas Y a los chicos podamos alegrar Han pasado cuatro años de esta vida Con el circo recorrí el mundo así Pero nunca pude olvidarme del todo De mis bosques, de mis tardes y de mí En un pueblito alejado Alguien nos cerró el candado Era una noche sin luna Y yo dejé la ciudad Ahora piso yo el suelo de mi bosque Otra vez el verde de la libertad Estoy viejo, pero las tardes son mías Vuelvo al bosque Estoy contento de ver La, 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 la La, 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 la cracker, ¿no? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Por este gran carnaval perdí la prisa en la calma No tengo oficio ni ley Yo soy tan solo un fantasma Me ando en la sopa del rey Podrido fin de semana No encuentro nada que hacer Ciudad de Cristo siampones ¿Quién podrá saciar mi ser? Ciudad de putas derrotas No quiero volverte a ver Si nadie me toque el alma Seguro que hoy moriré ¿Qué haces? Tres veces ¿Qué haces? Los paredones de Buenos Aires no tienen sur ni después Malena canta en el fango como en la luna Y en el cemento crecen los muertos que el subterráneo escupe en construcción Rajá, turrito, rajá Los taxis cargan escuerzos La cana busca su almuerzo Los ciegos bailan en tuerto Los huesos Los besos Los huesos Los huesos ¡Los muertos! No se confunda Tengo nada que dar Voy sin fichas ni monedas Por este gran carnaval Si no me cosen la boca No van a hacerme callar Si no me cosen la boca No van a hacerme callar Si no me cosen la boca No van a hacerme callar Si no me cosen la boca No van a hacerme callar No van a hacerme callar Allá a lo lejos Puedes escuchar A un amor de primavera Que anda dando vueltas Que anda dando vueltas Que anda dando vueltas Abre el barril de lluvia Toma una copa Y el hombre de cristal Volverá a vibrar Volverá a vibrar Volverá a vibrar Te comunicarás con él En una línea Directa al infinito Directa al infinito directa al infinito Allá a lo lejos puedes escuchar a un amor de primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas que anda dando vueltas Me gusta verte llorar, me gusta verte sonreír Natural Natural Me gusta verte en las mañanas, verte de colores Natural 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Me gusta ese taco que ayer conocí Me gusta ese taco que ayer conocí Ella me calienta, la quiero invitar a dormir Con sus lindas piernas ella me hace pensar Debo destruir la mierda de mi gran ciudad Me gusta ese taco que ayer conocí Ella me calienta, la quiero invitar a dormir Me gusta ese taco que ayer conocí Me gusta ese taco que ayer conocí Me gusta ese taco que ayer conocí Ella me calienta, la quiero invitar a dormir Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en morón Pueden lavarte la cabeza Por nada La escuela nunca me enseñó Que al mundo lo han partido en dos Mientras los sueños se desangran Por nada Pero el amor es más fuerte 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 No, 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 no No, no, no Pueden jurar que no es verdad El viejo sueño de volar, pueden guardarte en una jaula Por nada, pero el amor es más fuerte 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 Pedirlo escribe sin parar, el mundo está por estallar Y los demás en la oficina Por nada Pueden robarte el corazón, cagarte a tíos en morón Pueden lavarte la cabeza Por nada Pero el amor es más fuerte 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 Oh, no All the leaves are brown And the sky is grey I've been for a while On a winter's day On a winter's day I'd be safe and warm I'd be safe and warm If I was in L.A. If I was in L.A. California, California, California I'd be safe and warm I'd be safe and warm On a winter's day Stopped into a church I passed along the way Well, I got down on my knees And I pretend to pray ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí se queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, tanqueando altanera, con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje en el ciego a pear. Aquí se queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!